Hoy trabajaremos las unidades de concentración en molaridad. Cuando nosotros hablamos de la molaridad es una unidad de concentración química y es una unidad de concentración química porque tiene en cuenta las moles o el número de moles. Recordemos que para hallar las moles utilizaremos la fórmula moles es igual a gramos sobre el peso molecular. Esta fórmula me servirá siempre para utilizar, para hallar las moles y poder reemplazar en cualquier ejercicio. Vamos de una vez con un ejemplo. Nos piden hallar la molaridad o la concentración molar que es lo mismo. Molaridad se representará con la M mayúscula. Y tenemos nosotros moles de soluto sobre litros de solución. Me piden hallar la concentración molar de una solución que se formó con 400 gramos de HCL si se completó el volumen hasta obtener 2.5 litros de solución. Lo primero que yo debo hacer es convertir estos gramos a moles porque estos gramos no me sirven en la fórmula. ¿Cómo lo convierto a moles? Utilizando la fórmula. Moles es igual a gramos, tengo 400 gramos. Y voy a dividirlo entre el peso molecular del HCM. Tengo un hidrógeno y un cloro. El hidrógeno pesa 1, el cloro pesa 35.45, me va a dar 36.45 y se expresará en gramos sobre el mol. Recuerden que estos pesos los encontramos en la tabla periódica. Cancelaremos gramos con gramos y la respuesta me va a dar en moles. ¿Cuántas moles? 400 dividido en 400 dividido en 36.45. Y eso me da igual a 10.97 moles. 10.97 moles de HCL. Con este valor ya podré resolver entonces el ejercicio reemplazando en la fórmula. Molaridad es igual al número de moles que son 10.97 moles. Dividido en 2.5 litros. Y eso nos da igual a 4.38. 4.38 molar o moles sobre litro. Y este será el resultado del ejercicio. En este segundo ejemplo ya nos están dando las moles de KCL, es decir, la parte superior de la fórmula. Pero nos están dando 250 mililitros de solución. Yo no puedo trabajar en mililitros. Será necesario convertir estos mililitros a litros. Divido entonces entre mil y me va a dar igual a 0.25 litros de solución. Y ahora sí voy a aplicar la fórmula. Me están pidiendo la molaridad o concentración molar. La molaridad será igual a 3.1 moles de KCL sobre los litros de solución, que son 0.25 litros de solución. Y eso nos dará igual a 3.1 dividido en 0.25 es igual a 12.4. La concentración será 12.4 moles sobre litro o molar, que es lo mismo. La concentración molar o en moles sobre litro será de 12.4. En este caso me están pidiendo despejar la fórmula. ¿Por qué me están preguntando las moles de soluto? Ya me están dando los litros de solución y también me están dando la concentración molar. ¿Cómo despeje? Este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me quedará para despejar la fórmula. Litros de solución por la molaridad, que es la concentración molar, será igual a las moles de soluto. Despejamos entonces. Litros de solución. 5 litros por 2 molar. Recuerden que decir 2 molar es lo mismo que decir 2 moles sobre litro. Y eso nos va a dar igual a 5 por 2, 10. ¿Y en qué unidades? Cancelo litros por litros y me va a dar moles. Y este será el resultado del ejercicio. En este caso nos están pidiendo a nosotros los litros de solución. ¿Cómo despejo en este caso la fórmula? Como me están pidiendo los litros de solución, lo que hago es intercambiar estos dos valores. ¿Cómo me queda entonces la fórmula? Litros de solución será igual a moles de soluto sobre la concentración molar. Reemplazamos estos valores, entonces, litros de solución será igual a, tenemos 8 moles de HNO3. 8 moles sobre la concentración molar, que es igual a 2.47, y decir concentración molar es lo mismo que decir concentración en moles sobre litro. Cancelo entonces moles con moles, y el resultado me va a dar en litros. ¿Cuántos litros? 8 dividido en 2.47 me da igual a 3.23, 3.23 litros de solución. Y este será el resultado del ejercicio. En este caso nos están pidiendo los gramos de H2SO4, pero en la fórmula de ninguna parte tenemos gramos. Entonces debemos hallar primero las moles y luego despejamos. Como me están pidiendo hallar las moles, ya tengo los litros de solución y ya tengo la concentración molar, es solo despejar. Nuevamente los litros pasarán a multiplicar. Litros de solución por concentración molar será igual a las moles de soluto. Reemplazamos valores. 9 litros de solución por 2.5 molar será igual a las moles. Recordemos que decir 2.5 molar es lo mismo que decir 2.5 moles sobre litro, para poder cancelar litros con litros. Y nos va a dar 9 por 2.5 es igual a 22.5 moles. 22.5 moles de soluto. ¿Qué soluto será H2SO4? Ya tengo el resultado en moles, que es la parte superior de la fórmula. Pero a mí no me pidieron el resultado en moles, sino en gramos. ¿Qué debo hacer entonces? Gramos es igual a moles por el peso molecular. Reemplazamos entonces. gramos será igual a las moles, que son 22.5 moles, por el peso del H2SO4. Tomamos el peso del hidrógeno, que es 1, 1 por 2, 2, más el azufre, que es 32.06, más 4 veces el oxígeno, que es 16. Y eso nos da 98.06, y se expresa en gramos sobre mol, porque es un peso molecular. Cancelamos moles con moles para hallar los gramos. ¿Cuántos gramos tendré? 22.5 por 98.06, y eso me da igual a 2.206.35. 2.206.35 gramos de H2SO4, y ese será el resultado final del ejercicio. En este caso nos están dando un enunciado, nos están preguntando cuántos gramos de HNO3. Entonces nos piden cuántos gramos de HNO3 se pueden obtener, se requieren para obtener una solución de 4.5 litros, 4.5 litros de solución, con una concentración 3 molar. Quiere decir que ya nos dan la concentración, ya nos dan los litros, y yo debo hallar los gramos. Recordemos la fórmula. Molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución. Y tenemos nosotros, la molaridad, que es 3 molar, y tenemos los 4.5 litros de solución. Debo despejar las moles. Estos litros pasarán al otro lado a multiplicar. Litros de solución por molaridad será igual a moles de soluto. Reemplazo valores, 4.5 litros de solución por la molaridad, que es 3 molar, será igual a... Recuerden que decir 3 molar es lo mismo que decir 3 moles sobre litro, para poder cancelar litros con litros. Y me da 4.5 por 3, es igual a 13.5. 13.5 moles. Pero el resultado no lo pidieron en moles, sino en gramos. Como me pidieron el resultado en gramos, ¿qué debo hacer? Gramos es igual a moles por peso molecular. Entonces tenemos nosotros, gramos será igual a... Tengo 13.5 moles. Por el peso molecular, el hidrógeno pesa 1, el nitrógeno pesa 14, van 15. Y 3 veces el oxígeno, que pesa 16, ese nos da igual a 63 gramos sobre moles. Cancelamos moles con moles y nos van a dar los gramos. 13.5 por 63 es igual a 850.5. 850.5 gramos. 850.5 gramos de HNO3, que es la sustancia que estamos solicitando. Y este será el resultado del ejercicio.